aquí vamos llegando a una semana más a un día más a través de nuestra programación en OVM Radio La Primera un día a la vez en nuestra nueva edición edición dos mil veintiuno estamos contentos agradecidos con Dios porque ya comenzamos esta nueva etapa en nuestras vidas nueva etapa que tenemos para compartir durante todo el año y por supuesto eso nos hace muy felices porque sabemos que muchos de ustedes pues ya vienen escuchando nuestra programación y ahora pues simplemente se suman a esta oportunidad de estar a través de OVM Radio acompañándonos el resto de este bendito año estamos contentos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos brinda sencillamente de estar con un día más de vida con una oportunidad de de conquistar un año nuevo de de traer todas las cosas que a memoria todas las cosas que hemos soñado que quizás quedaron allí paradas por un tiempo gracias a la pandemia estuvimos quizás con muchas cosas frenadas pero este año yo sé que muchas personas tienen muchos planes están con expectativas nuevas y aunque comenzamos el año continuamos con pandemia y estamos viendo en muchísimos casos todavía muchos registros de personas enfermas y de personas que se sanan pues yo creo que todavía vale la pena soñar vale la pena programarnos vale la pena que sigamos pensando que lo mejor está por venir así que ese es el pensamiento de una persona que tiene fe en Dios y nosotros tenemos fe en Dios que todo esto en algún momento pasará y podremos tener días mejores así que bienvenidos a nuestro primer programa del año hoy ya es martes martes 5 de enero para el año 2021 recuerda que si eres de las que hacen cheques que tienes que pagar cuentas todavía se te pueden ir por ahí 2020 pero ojalá que ese 2020 quede en el pasado y empecemos a escribir 2021 2021 que es este año que papito lindo nos está permitiendo vivir gracias a todos los que en el fin de semana desde que llegó el 31 de diciembre hasta hoy han mandado mensajes tanto para esta servidora como para la emisora deseándonos un feliz año muchísimas gracias Dios los bendiga a ustedes también estamos súper contentos y en nombre de ovm radio nuestra emisora les decimos que este año tenemos muchos planes en Cristo obviamente todos los planes van en Dios para para ustedes tenemos nuevos programas estamos contentos porque no se paran esos planes sino al contrario tenemos esa bendición de crear nuevos programas para acompañar a nuestra audiencia así que más adelante estaremos hablando de uso de uno de esos nuevos programas que comienza en la otra semana tan rápido como eso estamos hablando de un programa que se llama historias de impacto con claudia pinzón esta servidora comenzará un nuevo espacio seguimos obviamente con un día a la vez en la mañana como lo hacemos todos los días a las 7 de la mañana pero este programa es una serie de programas especiales que estaremos haciendo los miércoles a las 5 y 30 de la tarde en vivo estaremos transmitiendo a través de nuestra página a través de nuestra página en Facebook y llevaremos estas historias de impacto testimonios de sobrevivientes de COVID-19 esas personas que algún día les dijeron ya no hay nada más que hacer esta persona ya no va a sobrevivir al COVID-19 y hoy están vivos y cuentan una historia y nos cuentan sus experiencias porque sabemos que nadie puede contar lo mejor que alguien que haya pasado por esto así que estaremos aprendiendo muchísimo acerca del COVID-19 y también de todos los cuidados que aún necesitamos y escuchando en la voz de nuestros propios invitados pues esos consejos que nosotros debemos tener en cuenta y yo creo que es una manera no solamente de testificar de sacar testimonios a la luz de personas que han sobrevivido al COVID sino también es una manera de informar y de concientizar así como se hacen campañas contra el cáncer del seno campañas contra la violencia doméstica este tema del COVID-19 amerita estas campañas porque porque hay todavía mucha gente incrédula hay mucha gente que todavía no se preocupa porque no le ha tocado porque no le ha tocado la puerta de su casa no le ha tocado su vida no le ha tocado ver quizás morir a un ser querido gracias al COVID entonces todavía no tienen conciencia y son esas personas que vemos en la calle caminando tranquilamente sin un cubrebocas son esas personas que vemos que las toman esas imágenes en discotecas en bares que están haciendo fiestas clandestinas que van en contra de todo lo que se tiene que hacer en este tiempo de pandemia entonces creo que esos testimonios y todo lo que vamos a escuchar nos va a dar un poquito más de conciencia de lo que tenemos que hacer de demos gracias a Dios que no somos nosotros los que estamos contando esa historia que son otras personas quizás es un amigo tuyo es un pastor es un colega es una es un familiar el que vas a escuchar en estos programas de historias de impacto que van a seguramente hacerte cambiar la manera en que estás pensando las cosas y cómo las estás viviendo creo que va a ser una bendición yo le doy gracias a Dios que pone en mí estas ideas de estos programas porque yo sé que cuando Dios pone algo en mi corazón respecto a los medios y especialmente medios cristianos es porque él trae algo importante así que estoy contenta gracias a OVM radio que me me apoya y me sigue en mis ideas y vamos a tener entonces a partir del miércoles 13 de enero nuestro primer programa historias de impacto 5 y 30 de la tarde a través de OVM igual como ustedes se conectan para escuchar nuestro programa de un día a la vez o otros programas de la emisora así mismo estaremos conectados pero ahora en la tarde también con este programa que será solo los miércoles y el primer invitado va a ser impresionante un testimonio y viene de un lugar donde nosotros hemos dicho que ellos son nuestros héroes que han sido nuestros héroes en todo el año pasado y continúan siendo esos enfermeros esas enfermeras que están allí en primera línea atendiendo a estos pacientes de COVID como ellos están en riesgo por supuesto de ser infectados por el COVID-19 nuestro primer testimonio nuestra primera historia de impacto será precisamente de un enfermero que se contagió estuvo en un ventilador estuvo en coma los doctores no veían esperanza en que él pudiera salir adelante del COVID y hoy está recuperado es uno de los pacientes que salió del COVID y no tiene mayor todavía secuela de del COVID sabemos que hay personas que en este momento no pueden caminar personas que están aprendiendo otra vez a hacer sus cosas porque el estar tanto tiempo en coma les han debilitado sus músculos han tenido que volver a reiniciar personas que después de que se mejoraron del COVID todavía no recuperan el sentido del olfato del gusto hay tantas cosas que vamos a aprender así que yo los invito a que a partir del 13 de enero día miércoles 5 y 30 de la tarde se conecten con nosotros para nuestro nuevo programa que será una edición limitada de historias de impacto con claudia pinzón a través de ovm radio en exclusiva no saldrá en otra emisora sino acá en ovm radio bueno adelantado este este primer programa nuevo del año vamos avanzando de hecho viene después de de unas cápsulas que a la gente le encanta muchísimo escuchar y es alberto motessi apenas terminan las cápsulas de alberto motessi viene nuestro programa solamente lo hago como referencia si te gusta escuchar las cápsulas de el pastor alberto motessi pues ya sabes que a las cinco de la tarde salen por ovm radio terminan las cápsulas de ovm radio y a las cinco de alberto motessi a las cinco y treinta iniciamos nosotros nuestro programa como me han dicho algunos de verdad que vamos a hacer lo posible por conectarnos son siete horas de diferencia en europa sabemos que muchos están conectados ahora y es mediodía entonces imagínate a las cinco y treinta de la tarde va a ser ya muy de pronto tarde casi las doce de la noche pero yo sé que a la gente le gusta acostarse tarde a veces también se pueden conectar en vivo o luego esos programas van a quedar grabados en nuestro facebook como lo hacemos en ovm radio van a estar en el canal de youtube o también como un podcast así que igual lo van a poder escuchar a cualquier hora y los que nos puedan acompañar en vivo pues va a ser muy muy bonito que acompañemos y apoyemos a estos invitados que la verdad se vieron al borde de la muerte pero hoy están aquí para contarnos su historia de impacto ya el reloj marca las siete de la mañana nueve minutos siete nueve hoy es nuestro primer programa del año y yo quiero regalar el primer versículo de nuestro programa vamos a tener palabra de dios durante todo el año mientras él nos permita estamos vivos por la gracia de él así que cada día que estemos vivos en este programa vamos a honrar a dios y darle gracias el versículo de hoy está en mateo cinco dieciséis y dice lo siguiente así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos lo voy a repetir una vez más así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos es un compromiso que deberíamos tomar todo el año no es una palabra solamente para hoy martes cinco de enero no es una palabra para todo el año nuestras buenas acciones nuestras buenas actitudes como ciudadanos como familiares como hijos de dios como asistentes de una iglesia como líderes sea a nivel político social comunitario de una iglesia nuestro deber es hacer buenas obras para que para glorificar el nombre de dios cada vez que tú haces algo bueno representando a dios en esta tierra tú estás dejando en buen nombre a nuestro padre cada testimonio que tú compartes estás dándole la gloria a dios y es por eso que nosotros estamos en este año con este propósito de que hagamos cosas buenas cosas buenas que impacten el corazón de las personas cosas buenas que le lleguen a las personas que cambien vidas que les modifiquen su manera de pensar que las acerquemos más a dios nuestro compromiso es llevar la palabra de dios a todo el mundo dice la misma palabra de dios que nosotros deberíamos ir a predicar el evangelio a todas las naciones no podemos salir en un avión y predicar a todas las naciones pero cuando prendemos un micrófono cuando prendemos un facebook live cuando prendemos una una transmisión en vivo o simplemente cuando hablamos con otra persona del poder de dios o de nuestro testimonio estamos evangelizando y nos convertimos en eso en esa luz que necesitamos alumbrar por el resto de la vida mientras estemos acá así alumbre vuestra luz delante de los hombres seamos luz y no tinieblas que la gente cuando nos vea cuando nos escuchen así sea por pocos minutos o muchos minutos la gente diga esta persona tiene algo diferente algo distinto tiene que será quiero descubrirlo quiero vivir lo que esa persona tiene y qué bueno que ese reflejo sea el dios a quien tú amas y a quien tú sirves así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos mateo 5 16 es nuestro primer versículo del año y nos sentimos tan y tan contentos de poderlo compartir bueno vamos a orar y vamos a seguir con nuestra serie que dejamos el año pasado ahora ya podemos hablar del año pasado que dejamos el año pasado que tuvimos de verdad varios programas que estamos utilizando este libro que se llama las etapas familiares estuvimos hablando la primera parte de estos programas acerca de las pérdidas y tratamos todo tipo de pérdidas ahora estamos hablando de una nueva etapa que se llama tiempo de dificultades y probablemente es el tiempo que estamos viviendo ahora mucha gente sin trabajo mucha gente enferma gente que ha perdido seres queridos personas que nos han podido recuperar financieramente vamos a estar hablando un poquito que piensa dios acerca de esto así que nada les invito a que allí donde están se unan conmigo y oremos padre en el nombre poderoso de jesús yo te doy tantas gracias por este nuevo día por este nuevo año gracias por permitirnos tener este primer programa del año señor toda la gloria es para ti queremos ser a través de ovm radio a través de este programa un día a la vez a través de nuestro nuevo programa historias de impacto queremos ser esa luz que habla hoy tu palabra queremos alumbrar a las personas que se acerquen a nosotros señor que están en tinieblas que están perdidas que están confundidas que están tristes que están de pronto solitarias que puedan sentir a través de nuestra programación a través de nuestra vida a través de nuestro testimonio ese deseo de seguir adelante recuperar esas ganas de vivir esas ganas de luchar por mi salud esas ganas de cuidarme esas ganas de conquistar señor queremos ser una luz para todas las personas que podamos marcar la diferencia en la vida de los que están a nuestro lado señor estamos recibiendo este nuevo dos mil veintiuno con varias expectativas no podemos hablar de que las cosas viejas ya quedaron atrás porque continuamos en pandemia pero sí podemos hablar de lo bueno y lo nuevo que tú traes para nosotros en este año quizás durante varios meses sigamos hablando de pandemia mientras todo esto va apacándose pero sabemos que es un proceso y ese proceso está en tus manos estamos creyendo y confiando padre que tú estás en control de todo lo que está pasando de cada vacuna que se está colocando de cada medicina que se está probando en este momento en laboratorios para ser expuesta a la humanidad señor damos gracias como todos los días por cada persona que ya ha podido recibir esas dosis de vacunas que se sienten un poquito más seguros que ven una luz en medio de la oscuridad sobre todo personas que están expuestas o que son personas que tienen problemas graves de salud y lo que menos quieren es contagiarse del COVID Dios mío seguimos orando porque aunque esto apenas está comenzando está innovando en los propios seres humanos sabemos que cada día se va a perfeccionar porque tú eres Dios y porque tú permites que la ciencia avance eres tú el que permite que estas personas puedan crear cosas ellos no lo pueden hacer solos solamente porque tú les das la sabiduría y el conocimiento ellos pueden crear estas vacunas o si no no pudieran hacerlo porque es algo muy complejo pero gracias padre porque tú estás ayudando estás alumbrando a esas personas guiándolas para que puedan llegar esas vacunas y poder frenar esta pandemia yo sé que todavía hay mucha gente que obviamente estamos a la deriva estamos esperando que va a pasar pero damos gracias por las personas que ya se han vacunado se sienten bien sabemos que ha habido algunos casos de reacciones pero no se compara con la cantidad de personas que están bien comparadas a las que pueden estar de pronto sintiéndose mal señor oramos por toda esta pandemia esperamos que este 2021 señor lo podamos cerrar cantando y dando gritos de júbilo de que la pandemia ha pasado estamos confiados tenemos fe porque creemos en ti en un dios todopoderoso en un dios misericordioso que tiene amor y cuidado de sus hijos gracias dios mío por lo nuevo que traes para este año gracias porque aún en medio de tantas noticias podemos tener fe y esperanza podemos hacer planes mucha gente se está proyectando para un nuevo trabajo otros se van a casar este año otros van a tener hijos este año otros van a conseguir una nueva un nuevo plan para hacer o proyectos para entregar hay gente que me ha escrito que tienen deseos de hacer un libro que quieren grabar una nueva canción hay personas que tienen sueños y yo te doy gracias dios mío porque no debemos perder esos sueños ni las ganas de vivir debemos luchar por un mejor mañana y seguramente poder ver esos sueños cristalizados en este año 2021 yo quiero bendecir hasta ahora a todas las personas que están conectadas a través de ovm radio puntocom a cada oyente que está conectado dios mío en la página señor les bendecimos y declaramos sobre sus vidas un año lleno de bendiciones nuevas bendecimos a todos nuestros oyentes y seguidores señor a través de ovm radio en facebook live a través de claudia pinzon page señor página oficial que está transmitiendo en este momento el programa a través de cada página que está transmitiendo en este momento nuestra programación señor bendecimos a cada persona que hoy está conectada con nosotros que hoy está llegando a ver este vídeo señor bendecimos su vida su salud su trabajo su familia este nuevo año señor que sea un año bueno para cada uno de nosotros que podamos seguir cuidándonos siendo sabios prudentes de todo lo que tú nos permites vivir señor te damos infinitas gracias oramos por todas esas personas expuestas a el kobe 19 oramos por todas las personas que en este momento tienen síntomas quizás están a punto de hacer el test o ese test salió positivo señor estamos orando por todas esas personas conocemos mucha mucha gente que en este momento tiene kobe que están en su casa que tienen síntomas que se están cuidando que están un poco asustados hay otros que están en el hospital que están recibiendo asistencia otros que están muy graves señor queremos orar por todos por todos y cada uno de ellos oramos padre para que los tratamientos sean efectivos para que ellos pronto puedan recuperarse y mejorarse señor que los que están en ventiladores puedan señor ser desconectados y puedan sobrevivir el señor porque es una parte muy difícil y muy compleja el desconectar a los pacientes y que ellos no se sientan temerosos con ganas de pronto de sentir que se están muriendo señor sino que puedan reaccionar y volver a incorporarse a la vida señor estamos orando por cada persona que hoy está en un ventilador que están afectados otros órganos ya no solamente es el kobe ahora tienen problemas de riñones ahora tienen problemas señor de pulmones señor oramos por todos los pacientes que hoy están pasando un tiempo complicado y difícil en los hospitales del mundo gracias padre por cada persona que hoy se ve a ir a hacer el test o esta semana señor acompáñalos si salen negativos bendito dios si salen positivos señor que puedan mantenerse positivos en su mente también y luchar contra el kobe sabemos que mucha gente se salva señor que mucha 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 gente se recupera muy bien así que nos unimos a la fe de esas personas que hoy están mejorándose día tras día señor damos gracias por nuestros niños por nuestros jóvenes adultos por todos los que comienzan clases señor el día de hoy sabemos que acá en eeuu muchas escuelas comienzan clases esta semana oramos por esas clases virtuales oramos por todos los que van a ir a las escuelas bendícelos bendice a sus maestros protégelos y señor guárdanos a todos nosotros de cualquier situación que podamos atravesar acompáñanos padre te lo pedimos de todo corazón estamos entregando nuestros trabajos nuestra economía señor todo lo que concierne este nuevo año lo ponemos en este momento en este altar que abrimos señor ayúdanos ayúdanos a nivel de familia a nivel de ministerio a nivel señor social como hijos tuyos queremos ser buenos hijos dar buenos frutos y señor poder saber que estamos haciendo lo correcto ayúdanos a levantar al que hoy está triste al que hoy está deprimido al que hoy está con ataques de pánico y ansiedad oramos por todas esas personas y quiero levantar una oración especial señor en esta mañana por todas las personas que se sienten de bajo ánimo que están deprimidas señor ayúdalas porque la depresión y la ansiedad han sido compañeros durante todo el 2020 y muchos continúan este año así por la misma situación que se está viviendo las cuarentenas que están atravesando algunas ciudades estos confinamientos donde las personas están aburridas de estar encerradas señor pero toca toca porque la situación está muy grave en algunos lugares del mundo así que señor dale sabiduría dale paciencia dale resignación permite que esas personas que están en casa que no pueden salir sean más creativas que nunca se pongan a escribir se pongan a pintar se pongan a tejer a cocinar hay tantos cosas artesanales que podemos hacer manualidades señor podemos leer leer un buen libro leer tu palabra ver buenos programas de televisión señor buenas series hay cosas que podemos hacer en casa y disfrutar nuestra casita y cuidarnos cuidarnos de este contagio padre guíanos por favor y ayúdanos te lo pedimos con todo nuestro corazón y en este nuevo año estamos orando por federico quien está pendiente de una cirugía de su cerebro también estamos orando por carlos este joven que está en las drogas continuamos orando por nuestro amigo mario carvajal en bogotá quien continúa ya cuatro semanas conectado un ventilador por el cobit ahora con complicaciones en los riñones señor ya comenzaron a hacerle diálisis y no lo han podido despertar señor oramos por esa ansiedad que él siente cuando lo quieren sacar del ventilador señor como a tantas personas les sucede oramos por ellos señor que puedan controlarse que puedan entender que los están ayudando señor debe ser muy difícil de verdad que mi corazón ha estado muy triste no solamente porque mario es nuestro amigo de la familia sino por tantas personas que están sufriendo sus familias señor oramos por ellos para que tú les des consuelo continuamos orando por igual que está en tratamiento de cáncer señor y también oramos por mi hermana que está en comenzando sus terapias después de su cirugía en su pie seguimos orando por ismael y su salud por mía por esta jovencita también su salud y quiero agregar a nuestra lista de oración al pastor guillermo hernández y su esposa claudia quienes contrajeron el cobit y la iglesia la tuvieron que cerrar allí en miami sabemos que hay varias personas que están contagiadas en esa congregación de kobe el pastor guillermo está estable su esposa tuvo neumonía o algo o pulmonía ya está en tratamiento en su casa pero los dos fueron positivos a kobe señor oramos por la familia del pastor guillermo hernández y toda la congregación y de todas las personas que en este momento están en riesgo de haber sido contagiadas dios mío oramos por compañeros de mi hija aquí en dilo rock en su trabajo cinco de sus compañeros en el lugar donde ella trabaja dieron positivo por supuesto mi hija también está muy nerviosa mañana se hace el test y oramos por protección por todos nosotros todos podemos estar en riesgo porque obviamente nadie está guardado permanentemente así que oramos también por nuestra familia y por todas las que hoy necesitan este cuidado especial de tu parte gracias papito lindo por escuchar nuestra oración oramos por ovm radio bendecimos la familia enríquez bendecimos nuestro ministerio de radio televisión todas nuestras plataformas señor y ayúdanos a este año a impactar más corazones y poder estar más cerca a nuestros oyentes gracias por escuchar nuestra oración oramos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén una bendición poder orar esta mañana perdón acá yo me sé con mis lagrinitas es muy triste saber que hay personas que están pasando momentos difíciles y que están sufriendo especialmente conozco personas muy cercanas que están en este momento muy mal muy mal con el joven ya salieron algunos del hospital siguen muy mal en sus casas recuperándose un amigo muy cercano está en este momento allí en bogotá en un hospital conectado a un ventilador hace cuatro semanas y no han podido desconectarlo por la ansiedad y el ataque de ansiedad con que él entra en el momento que siente ese tubo allí dentro de su cuerpo es algo muy difícil oramos por todos estos pacientes y todas estas personas por sus familias y bueno acá en nuestra casa también estamos orando ya que mi hija anny que está trabajando ya hace varios meses pues su de su trabajo avisaron que cinco de sus compañeros salieron positivos a cobi de sus compañeros de trabajo dos están con síntomas no graves pero están con escalofríos dolor en el cuerpo fiebre algunos se le fue el olfato el sabor y obviamente mi hija estuvo expuesta el día primero de enero que trabajó con ellos de hecho su compañera de trabajo salió positiva y ella se tiene que hacer el test mañana así que les invito a ustedes también a que me acompañen en oración por nuestra familia mi hija anoche antes de dormir me dijo que se sentía rara que sentía un poco de dolor en el cuerpo que sabemos que es una de las de esas primeras señales pero dios tiene la última palabra así que aquí les estaremos contando y obviamente pues nosotros vamos a hacer depende del resultado que se lo entregan mañana a los 15 minutos de hacerse el test por haber sido expuesta a tantas personas le entregan el resultado mañana mismo así que mañana mismo creo que las citas a las nueve y media de la mañana nos vamos a enterar si mi hija es positiva por supuesto mi esposo y yo inmediatamente nos hacen la prueba del COVID pero mira también yo le decía a mi esposo anoche tan pronto mi hija me dijo que tenía compañeros que tenían COVID y ella me dijo que le dolía el cuerpo también todo empieza psicológicamente no yo me acosté anoche y me empecé a sentir rara y me tocó ponerme a orar y dije no o sea no me voy a adelantar a lo que ni siquiera sé qué está pasando pero obviamente si si tu hijo está expuesto si tienes a alguien en casa con COVID pues es lo más lógico que tú puedas pensar que el siguiente eres tú aunque hemos escuchado todo tipo de casos personas que han tenido familiares con COVID y no se han contagiado gracias a Dios por eso tienen que ver muchas cosas tiene que ver el sistema inmunológico de las personas tienen que ver cómo ese cuerpo reacciona antes ante el virus y cómo batalla hay personas que logran sacar ese virus porque tienen excelente sistema inmunológico otras personas no vamos a ver qué pasa mis oraciones también se las pido a ustedes para que ahora ustedes oren por nosotros mi hija se llama Annie para que la tengan en sus oraciones y cinco compañeros de ella de su trabajo que salieron positivos así que seguimos orando por todos estos jovencitos que están haciendo lo que tienen que hacer están trabajando pero de una u otra manera están expuestos obviamente como cualquier persona que esté en la calle está expuesta a contagiarse entonces quería dejarles esa noticia que no es la más alentadora para mí por supuesto ya se imaginan cómo estoy pero no me voy a adelantar ya a ella le hicimos un test el sábado salió negativo pero ustedes saben que hemos aprendido en esto de los test que hay falsos positivos y falsos negativos si la persona se hizo el test y todavía no tenía síntomas puede salirle negativo y la persona tener el virus pero no aparentemente no lo tiene porque sale negativo pero si la persona le sale negativo y a los pocos días empieza a sentir síntomas entonces tiene que repetirse el examen para que no sea un falso positivo o un falso negativo en el caso de mi hija le salió negativo el sábado pero ayer ya ella en la noche sintió dolor en el cuerpo de hecho yo le tuve que dar un Tylenol a ella para que pudiera dormir estoy pendiente cómo va a amanecer si persiste con sus síntomas mañana ya tiene la cita para hacerse el test y obviamente ahí vamos a descartar si está positivo pues aquí en esta casa entramos seguimos en cuarentena porque ya desde que ella tuvo ese ese llamado de su trabajo y que tiene cinco compañeros que trabajaron con ella el primero de enero y todos tienen COVID entonces obviamente nosotros ya entramos en cuarentena acá pero no es fácil quiero que sepan que no es fácil es algo que tenemos que lidiar y probablemente no va a ser la última vez que que vamos a estar hablando de este tema muchas familias están contactando conmigo clarita ahora por mi esposo ahora por mi hija salió positiva salimos positivos hay familias completas que tienen COVID que están en la casa no están de hospital pero eso es lo que hay que orar que este virus si llega a entrar no sea de ponernos graves sino que podamos combatirlo por eso es que hemos lidiado todo el año pasado que tomemos vitaminas que tomamos el jengibre que nos hagamos las gárgaras de agua sal eso es algo que suena como aburridor cuando te lo repiten tanto es como la mamá cuando está detrás de uno que te abrigues que mira que te vas a resfriar pero en este momento lo que podamos hacer por nuestro cuerpo comer saludablemente tomar mucha agua hacer ejercicio nos va a ayudar a mantener las defensas altas que en el momento que este animal lejos nos llegue a tocar pues muera rápido no entre al sistema a los pulmones que es donde las cosas se ponen graves si el virus logra morir en la garganta y se va estamos estamos bien si el virus entra y afecta a los pulmones es donde puede complicarse la cosa sea por una neumonía sea por una pulmonía y personas que empiezan a tener falta de oxígeno etcétera entonces vamos a estar muy pendientes no solamente de mi caso sino el de ustedes también estamos pendientes de cualquier persona que esté en oración en este momento bueno a beneficio de los que se acaban de conectar el versículo de hoy está en mateo cinco dieciséis así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos esa es una ay perdón esa es una una que una versión reina valera mateo cinco dieciséis es el versículo de hoy para las personas que no lo alcanzaron a escuchar cuando comenzamos nuestro programa bueno vamos avanzando hoy es un día especial me acordé de una canción hoy es un día especial porque en un día como hoy el señor permitió que vinieras al mundo se acuerdan de esa canción esa canción es de los hijos del rey se llama cumpleaños feliz de hecho si alguien cumple años hoy cinco de enero felicitaciones que dios te regale un día bonito y con mucha salud hoy es un día muy especial porque son las cruciales elecciones de segunda vuelta en georgia estamos hablando de elecciones todavía aquí en eeuu verdad parece increíble pero es la verdad el nuevo presidente supuestamente va a recibir el cargo el 20 de enero pero hoy es un día especial porque se va a llevar a cabo una segunda vuelta de elecciones en georgia que van a determinar cuál de los dos partidos va a controlar el senado en los eeuu es un proceso que no ha estado exento de tensiones y el presidente electo joe biden y el presidente donald trump hicieron campaña el día de ayer en el estado antes de la jornada electoral la votación ocurre un día antes de que el congreso se reúna para certificar los resultados del colegio electoral así que hoy es un día muy muy especial por acá estamos viendo que cumpleaños nuestro querido yuri pantoja uno de nuestros oyentes más jóvenes de nuestro programa yuri happy birthday to you gracias por estar con nosotros dios te bendiga feliz cumpleaños que te puedan celebrar bien rico que puedas pasar un tiempo muy chévere así que feliz cumpleaños a yuri pantoja los saludamos acá desde nuestro programa bueno más adelante vamos a hablar de otras noticias que son importantes pero hoy vamos a comenzar esta parte de la serie tiempo de dificultades y creo que aquí vamos todos a al ali pantoja ah yo pensé que a yuri porque dice al yuri ah es que se llama al yuri bueno escríbeme bien quien cumpleaños para saludarlo y felicitarlo o felicitarla pero bueno tiempo de dificultades el versículo que acompaña nuestra reflexión de hoy está en efesios 4 26 airados pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo eso fue el primer capítulo que usamos para hablar del tiempo de dificultades que hablábamos a nivel de resumen de que las familias pasan diferentes problemas diferentes conflictos dificultades incluso pusimos como ejemplo ahora que están dando la serie de Inglaterra de los reyes de los príncipes y de todo este esta vida de 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 la princesa Diana y todo esto no sé si ustedes están viendo el especial o la serie yo la estoy viendo y de verdad como sufrió esta esta mujer pues nos podemos dar cuenta que aún en las mejores familias incluso en la realeza las familias tienen problemas hay problemas entre hermanos hay problemas entre esposos hay problemas entre las parejas aunque tengan mucho dinero aunque vivan con todo este lujo que viven y con todas estas bueno ventajas que tienen sobre otras personas pero tienen problemas pero hoy seguimos hablando el tema de los conflictos el autor de proverbios hace una observación muy astuta y es iniciar una pelea es romper una represa vale más retirarse que comenzarla dice proverbios 17 14 y creo que es una observación muy inteligente la verdad que sí cuando tú inicias una pelea una discusión sea con tu esposo sea con un hijo sea con una hermana con un hermano con un primo tú estás abriendo una represa ustedes saben cuando se ven las represas cuando se ve una cascada cuando se ve este estas fuentes de agua si no se paran o cuando llueve mucho ustedes ven que a veces las represas se sobrepasan se inundan las ciudades o cuando llueve mucho o cuando llegan esas temporadas de huracanes el mar a veces se sale de su de su límite inunda las ciudades obviamente la comparación es muy 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 acertada porque cuando nosotros iniciamos una pelea dice acá es romper una represa y más vale retirarse que comenzarla una vez iniciado un conflicto puede volverse increíblemente difícil de resolver según romanos 14 19 podemos prevenir conflictos siguiendo dos cosas todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación cuanto más importante es la armonía en tu familia pues más importante va a ser la manera en que tú reaccionas a los conflictos si tú eres una persona pacífica si tú eres una persona de las que saca bandera blanca cada vez que hay un conflicto pues obviamente vas a ser una persona clave en la familia hay personas dentro de nuestra familia que son muy conflictivas son muy pelionas son muy delicadas uno dice blanco y se ofendieron porque dijeron dijiste blanco o llegaste a un lugar y no la saludaste como esperaban se ofendió o quizás hiciste un comentario la persona lo tomó personal y se armó el conflicto y la verdad que a todos yo creo que nos interesa vivir en armonía una armonía familiar a veces cuando admitimos nuestra responsabilidad en un conflicto podemos lograr que la otra parte se suavice a veces somos nosotros los causantes de esas peleas de esos malos entendidos y se muestra mucho el corazón de una persona que reconoce a tiempo que se equivocó si yo me equivoqué con mi hermana que es mi hermana es casi como si fuera mi gemela nos llevamos un año y medio y aunque somos tan parecidas y a la vez tan diferentes tenemos profesiones igualitas somos locutoras comunicadoras tenemos nuestros libros hacemos casi lo mismo tenemos temperamentos muy difícil mi hermana es muy difícil muy difícil no muy diferente perdón a esta servidora yo quizás soy más espontánea más alegre mi hermana es un poco más reservada de pronto un poco más sensible de pronto si yo digo una cosa ya lo puede tomar de otra manera y hemos tenido nuestros conflictos como hermanas nos ha tocado orar y sentarnos a charlar pero mira la diferencia cuando una persona admite su responsabilidad si yo comencé un problema en mi familia en mi casa en mi hogar y yo me doy cuenta que yo fui la que lo inicié y reconozco que soy yo la que estoy mal o comencé una pelea y pido perdón eso va a suavizar el ambiente dar un paso hacia atrás y considerar incluso si es una batalla que vale la pena librarse o no el libro de proverbios dice la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por acto la ofensa proverbios 19 11 imagínate hasta dónde sería seremos nosotros orgullosos o hasta dónde seremos nosotros nobles que podemos dar un paso atrás y no pelear y decir está bien está bien tienes razón tienes razón dejémosla aquí o sabes que no hablemos más porque estamos muy como dicen por ahí estamos calientes uno no debe pelear cuando uno está bravo ni uno debe hablar ni uno debe tomar decisiones cuando uno está enojado yo creo que las peores decisiones las peores palabras salen de nuestra boca cuando estamos enojados por eso dicen que es mejor respirar profundo contar por ahí hasta 10 si 10 no es necesario cuenta hasta 20 pero el punto es no airarse la palabra el versículo de la semana pasada decía airados pero no pequeños no se ponga el sol sobre vuestro enojo efesios 4 26 cuando nosotros tenemos ese 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 tipo de problemas en la casa que van a pasar no hay una casa que diga no aquí nunca se pelea nunca hay un disgusto quizás tus papás tienen sus disgustos pero tú nunca te enteras porque son prudentes y arreglan sus problemas en su habitación hay otros padres que alegan y pelean y se maldicen y se insultan delante de los hijos no les importa hay otros que son más prudentes en lugar de dejar que el conflicto se prolongue durante mucho tiempo al hablar con la otra persona sea un cónyuge sea un hijo un amigo un compañero de trabajo o quizás tú mismo que desees definir claramente el problema o el tema de discusión y centrarte inmediatamente en el tema los conflictos a menudo se agravan cuando el problema central que inició el conflicto pierde en medio de palabras airadas mientras los problemas o las heridas del pasado se añaden a la mezcolanza esto puede ser mortal especialmente para un matrimonio una cosa cuando estamos discutiendo es muy común especialmente en las mujeres tenemos algún problema con nuestra pareja ya lo perdonamos ya pasamos la página pero cuando volvemos a discutir somos especialistas en volver a traer el problema de la pelea pasada y volvérsela a poner en la cara en esto que no tiene nada que ver nosotros las mujeres decimos que perdonamos y a veces lo hacemos de dientes para afuera nos cuesta olvidar y si yo voy a estar echando en cara a mi pareja todo lo que me hizo entonces de que perdón estoy hablando estoy perdonando de dientes para afuera pero si mi corazón realmente no está sano entonces voy a mostrar cada vez que hay algún roce cada vez que haya una discusión estos conflictos van a volver a tomar muestra van a volver a abrir esas heridas y como dice hoy este libro puede ser mortal especialmente para un matrimonio atención que aquí va el consejo una mejor forma de iniciar una discusión más suave es reafirmar tu relación haz que la otra persona sepa que te preocupas profundamente por ella y por tu relación y que la amas y una vez que hayas expresado tus sentimientos positivos puedes pasar al tema en cuestión yo discuto con mi hija no estoy de acuerdo con algo con ella pero no quiere decir que la deje de amar yo cuando corrijo a mi hija cuando hablo con mi hija le digo a mí yo te digo esto porque te amo por eso porque te amo te estoy cuidando aunque en este momento no lo entiendas y estés enojada lo vas a entender más adelante entonces reafirmar el sentimiento lo que nos importa la otra parte de la familia con que estamos en conflicto es muy importante que no quede esa sensación de que bueno me odia pues o sea mi esposo me odia me dijo 20 barbaridades y aparte de eso sigue enojado y me dejó de hablar una semana dos semanas esas cosas la palabra de dios no la recomienda expresar un pensamiento positivo y luego decir pero acabas de afirmar que lo perdonaste pero el pero sobra bueno te perdono pero si lo vuelves a hacer tal cosa entonces estamos condicionando un perdón después de compartir tus sentimientos escucha la perspectiva de la otra persona y reflexionemos a veces somos tan egoístas que peleamos y queremos solamente ganar nosotros y que los argumentos que se escuchen sean los nuestros pero no somos capaces de decir nuestros argumentos después callarnos y escuchar a la otra persona que es lo que esa otra persona tiene que decir recuerda que todos los sentimientos son válidos quizás tú no te sientes de esa manera pero la otra persona está herida tienes que entender que no todo el mundo es igual después de compartir esos sentimientos escuchar a la otra persona y reflexionar sobre lo que ella ha dicho y entonces proponer una solución que tenga en cuenta lo mejor para todos filipenses 2 del 4 al 5 habla precisamente de cómo lidiar con los conflictos entre nosotros entre los seres humanos entre las familias entre los compañeros de trabajo conflictos peleas va a haber toda la vida eso ha existido siempre la rivalidad entre compañeros de trabajo entre jefes entre entre empresarios entre líderes religiosos yo tengo la mejor iglesia no es que mira la cantidad de seguidores que yo tengo hay siempre esa esa tendencia a que tengamos ese tipo de diferencias con las personas pero la pregunta es cómo yo voy a reaccionar ante mi próximo conflicto porque este año 2021 va a tener cosas muy bonitas pero seguramente vamos a tener que resolver alguno que otro problema a veces tenemos discusiones o diferencias con algún compañero de trabajo con alguna un cliente por ahí hay un dicho que dice el cliente siempre tiene la razón si siempre tiene la razón pero yo sé que a muchas personas eso les cuesta mucho asimilarlo y ponerlo en práctica así que pidámosle a dios que en este año podamos resolver los conflictos ojalá no nos metamos en tantos problemas ojalá reine la paz y la armonía en nuestros hogares ojalá yo sé que es imposible que sea perfecto todo el año pero vamos a poner de nuestra parte y vamos a hacer lo imposible para que todo esto pueda funcionar de la mejor manera lo más difícil que estamos viviendo en la pandemia ahora para agregarle otro problema que sean los conflictos de familia así que pidámosle a dios mucha sabiduría y que nos ayude en estos tiempos difíciles que estamos pasando hablando de otras noticias y cambiando el tema totalmente hay una llamada que está en este momento ocupando las primeras planas en las noticias el presidente donald trump hizo una llamada mejor dicho hizo varias llamadas presionando al secretario de estado de georgia para que encontrara votos para anular los resultados electorales tras su derrota ante el presidente electo joe biden según una grabación de audio de una llamada telefónica obtenida por la cadena cnn reportaba por primera vez que el diario de washington post pues dejaba saber que el presidente electo está haciendo todo lo posible para que encontrar apoyo para que estos votos que quedaban pendientes supuestamente en georgia fueran encontrados a su favor y poder ganar esa parte de lo que se define hoy en el senado o sea hoy es un día muy importante porque precisamente van a ver cuál de estos de estos partidos controlará el senado de los eeuu ha sido un por un evento que se ha preparado con muchísimos dimes y diretes y entre esos dimes y diretes cayó esta llamada esta grabación que obviamente no ha dejado la mejor imagen para el presidente de los eeuu en esa llamada que prácticamente es un monólogo donde el presidente habla casi sólo una hora y se escucha a la otra persona solamente ajá como que no cae en cuenta que no quiere participar en la conversación o que simplemente pueden estar grabando esa llamada por eso la llamada del presidente trump duró casi una hora él hablando sólo donde él justificaba el por qué deberían encontrar más de esos once mil y tantos votos que lo favorecieran en georgia pero bueno amanecerá y veremos vamos a ver en qué termina esto el día de hoy y en uno de los estudios que comienza en este dos mil veintiuno tiene que ver con la salud mental dicen que la salud mental es uno de los mayores problemas pandémicos que estaremos enfrentando este nuevo año con el progreso de los esfuerzos de las vacunas contra el cobre parece haber una luz en el túnel pandémico pero probablemente permanecerá el impacto de la epidemia de la mente de una manera colectiva y por varios meses y esto se debe a los problemas que ha originado por supuesto la pandemia el quedarse sin trabajo el estar tanto tiempo en casa en cuarentena el tener quizás varias personas de la familia enfermas seres queridos que se han muerto pérdidas de amigos bueno tantas cosas que nos pasaron en el dos mil veinte todas esas cosas se pudieran estar arrastrando para este nuevo año psicológicamente hablando por eso la salud mental es uno de los problemas que estaremos seguramente batallando durante este año y siempre que hablamos de esto aunque hay personas que dicen pero si si tú crees en dios no deberías estar triste pues dónde está la confianza que tienes en dios y a mí no me gusta decir eso porque una persona puede tener confianza en dios y creer en dios pero mira está pasando un luto está pasando una situación extrema de trabajo se quedó no tiene empleo no tiene dinero o sea no se le puede pedir a una persona que esté sonriente y al 100% positiva cuando está pasando una crisis en su vida o en su familia así que es muy importante tener estos pequeños consejos en cuenta y sobre todo si hay alguna persona que está teniendo pensamientos de suicidio pensamientos extremistas de depresión estás notando que has cambiado que de pronto ya la vida no te llama la atención como antes hay personas que empiezan a reflejar estos cambios en su estado anímico no se quieren levantar no se quieren bañar dejan de comer comen en exceso hay que echar ojo ojo porque si tú estás pasando por esa etapa por esas etapas puedes estar en depresión y no te has dado cuenta o te has dado cuenta y nadie está ayudándote entonces hay que cuidar mucho este año esas personas que pueden estar atravesando esos problemas recuerden no es fácil perder el trabajo no es fácil lo que estamos pasando y hay unas personas que tienen un estado de ánimo increíble pero otras personas que les cuesta salir adelante así que estamos hoy muy pendientes y lo estaremos todo el año de esas personitas que se sienten un poco deprimidas y tristes ya aquí me está recordando mi querida cabullitas de colombia que mi segmento es patrocinado por clínex ay dios mío ya saben cómo es el tema de la alergia hasta ahora bueno saben que ayer vi me imagino que muchos de ustedes que ven noticias también mostraron el número de diamantes de un anillo que rompió el récord mundial ay dios mío con yo digo para que un anillo tan lujoso tan grande y con tantos diamantes y finalmente uno ni lo puede usar está un anillo que es casi se lleva como los cuatro dedos míos es una cosa así de grande saben cuántos diamantes tiene ese anillito 12 mil 638 diamantes es el número de diamantes de un anillo que rompió el récord mundial de guiles ay 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 dios mío qué barbaridad ese anillo deberían venderlo y ayudar a tantas personas que tienen hambre verdad deberían darlo por regalado en otra noticia que quería no noticia quiero comentarla solamente algunos algunos punticos ya hay personas que recibimos y tengo que hablar ahora un momento para eeuu ya hay personas que recibimos el segundo cheque de impacto el segundo cheque de apoyo este cheque de estímulo empezó a llegar y a ser depositado en las cuentas de las personas que hacemos nuestros taxes y recibimos nuestro depósito directo yo de verdad fui de las primeras yo creo cuando alguien me dijo ya empezaron a llegar los depósitos revisa tu cuenta revisé mi cuenta ah bueno ya me acordé mi hija nati me dijo mami ya me llegó el dinero revisa tu cuenta y efectivamente había llegado una bendición estamos hablando que en este tiempo como está el mundo que este país haga un esfuerzo por dar 600 dólares para cada persona díganme si no es una bendición yo sé que hay muchas personas que están tristes porque son indocumentados porque no tienen un social security no han podido quizás hacer su trabajo legalmente o tienen un social security falso estas personas ni sus hijos recibirán ayuda es triste yo quisiera de verdad de todo corazón se los digo que todo el mundo recibiera dinero todo lo necesitamos pero lamentablemente va a haber personas que no lo van a recibir otra recomendación recuerda que algunas personas recibirán ese estímulo con directo depósito directo pero va a ver otros que lo van a recibir por correo en cheque por favor no vayas a romper los sobres hay gente que dice hay estas cuentas quién sabe que me están cobrando y botan el sobre o lo dejan por ahí botado lo rompen cuando se dan cuenta rompieron su chequecito de 600 dólares por persona así que por favor revisa todos los sobres del correo porque todos estos días están llegando a través del correo y otra cosa pudieras estarlo recibiendo a través de una tarjeta de débito mucha gente a veces sienten sobre un poquito durito y dirá quién sabe qué me están ofreciendo ahora que una tarjeta de crédito porque así llega aquí es quieren que uno abra una una cuenta de crédito y te llega con tu nombre y toda la cosa pero no esto del gobierno es diferente no la vayas a votar no la vayas a romper porque ahí viene el dinero entonces repito puede ser depósito directo a través de un cheque por correo o a través del correo con una tarjeta débito no lo vayas a romper ahora que el congreso aprobó esta factura de estímulo de 900 mil millones de dólares millones de estadounidenses pueden esperar recibir otro lote de pagos de impacto económico en una nota que coloqué en nuestra página de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad puedes encontrar la noticia para ver quiénes reciben y quiénes no recibirán este cheque de impacto es muy importante tenerlo en cuenta otra recomendación que quiero hacer hasta ahora y es viene diré perdón ay dios mío que vamos a hacer con esta alergia y esta vez ay perdón esta vez está como más fuertecita bueno esta información viene desde el centro de kobe 19 para todos los que tenemos el teléfono inteligente gracias a esta nueva aplicación tenemos información que llega directamente a nuestro teléfono desde todo lo que tiene que ver con el kobe 19 a mí me encanta utilizarla de hecho muchas de esas noticias las publico en nuestro grupo de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad y aquí esta mañana con lo que una de si buscas pasar tiempo con personas que no viven contigo al aire libre es la opción más segura el kobe 19 se propaga más fácilmente en el interior que en el exterior tienes menos posibilidades de estar expuesto al kobe cuando asistes actividades al aire libre si es que puede salir mantienes al menos seis pies de distancia si es que lo estás haciendo también tener tu tapabocas puesto constantemente y limitar la cantidad de tiempo que pasas con personas que no viven contigo más consejos en la página que es claudia pinzón sirve a nuestra comunidad allí lo van a poder encontrar así que bueno vamos a cambiar el tema y vamos a cerrar prácticamente ya nuestro programa con el tema de el corona kilos el corona kilos me llamó mucho la atención es un reportaje que salió en el new york times donde habla de ese tiempo que hemos estado guardado en confinamiento y que hemos subido de peso porque obviamente mucha gente no está haciendo ejercicio está acostada todo el tiempo pasan de la cama al sofá del sofá a la cama a la cocina hacen una perdoctan un día hacen una escala en la cocina vuelven a la cama vuelven al sofá por supuesto pues esas libritas se empiezan a anotar así que con esta avalancha de programas de consejos de ejercicios en casa puede parecer que hoy en día es más fácil que nunca hacer ejercicio pero cada persona que pueda tomar la iniciativa y empezar a hacer ejercicio van a empezar a ver la diferencia hay que romper el ciclo de el estar comiendo todo el día yo sé que el año pasado fue una de las 30 tendencias a estar comiendo y comiendo por nervios es que hay pandemia tengo que comer no tengo nada que hacer hay que comer entonces empezar a reemplazar estos pensamientos y romper el ciclo es la manera que nos aconsejan los expertos ok medio hambre en vez de comer algo tomo agua en vez de comerme una barra de chocolate me como una fruta en vez de estar pique y pique voy a tener un poquito de magní voy a tener cositas que me van a ayudar para controlar mi ansiedad desafortunadamente hay muchas personas que tienen fobia a hacer ejercicio y se está recomendando que esas personas que le tienen fobia a hacer ejercicio puedan romper el ciclo y por programarse para que este año lo puedan lograr yo sé que no es fácil mañana estaremos dando consejos de cómo romper ese ciclo y cómo de verdad bajar esos corona kilos que nos ganamos en este tiempo de pandemia con este buen consejo nos vamos regresamos mañana a las siete de la mañana ahora este de los eeuu gracias a todos los que se conectaron será entonces hasta mañana chao chao y muchas pero muchas bendiciones ay dios mío que cosa con esta alergia verdad casi ni me deja hablar imagínate una locutora que no puede hablar porque se le tapa la nariz y eso me da es curiosísimo me da aquí en esta ventana aparentemente el frío se me cuela en la espalda y tengo chaqueta y todo una cosa loca pero bueno no importa ya estamos acá ya cerramos nuestra transmisión con ovm radio toda la información de nuestro programa va a estar en minutos en nuestra página de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad les invito a los que no se han unido a nuestro grupo que lo hagan es un grupo público internacional tú puedes aportar para allí tengo de verdad gente que me colabora gratuitamente con información increíble tengo a noemí en argentina que nos coloca unas recetas deliciosas ella saca unas páginas y unas recetas riquísimas buenísimas así que gracias noemí por todo tu aporte para nuestra página hoy incluso compartió cómo hacerse con este confinamiento y no se puede ir a ninguna parte con esta pandemia cómo hacer la tintura en la casa imagínate poder conseguir pintarse el pelo de rojo de negro de rubio sin tener que ir a una peluquería en tiempos de pandemia así que ella colocó una receta de cómo hacerlo con la licuadora y en la casa yo sé que me la hago voy a ver si consigo bien el vídeo a ver qué es lo que necesitamos pero claro que sí hay hay muchas maneras de de hacer cosas en la casa y una de esas es teñirse el pelo en tiempos de pandemia recuerden que hasta los esposos aparecían en los vídeos haciéndole la tintura a los hijos mi hija aprendió a hacer la tintura se la hizo a mi mamá cuando estuvo acá en fin hay que reinventarse hay que seguir adelante luchar ponerle al mal tiempo buena cara porque esto la pandemia va para largo todavía esto no es de que ya en febrero se acabó todo no esto todavía se va a tomar un tiempo ustedes saben que es vacunar esta humanidad tan necia y rebelde que somos nosotros los humanos hay gente que no quiere vacunarse que no creen esto van a detener más en la pandemia la van a van a frene a frenar esa esa posibilidad de poderla frenar porque porque no están de acuerdo así que hay que estar bueno muy atentos a todo lo que está pasando este año voy a leer algunos mensajitos que me colocaron acá incluyendo nuestro mensaje de cabullita que nos inspira cada vez que terminamos el programa porque ella escribe precioso es iluminada por nuestro dios y nos deja esos mensajes tan lindos pero comienzo por acá con dilcia dice gracias claudita por excelente excelente tu primer programa gracias claudita excelente tu primer programa gracias a ti dilcia linda te mando un abrazo un abrazo también para cabullita girando en bogotá maría luisa tapias buenos días maría luisa espero que estés bien déjame saber desde dónde estás conectadita está también normita cabañes desde argentina córdoba argentina dice bendiciones para todos los oyentes y los suyos luz mireya campuzano buenos días como amaneciste luz no te había visto por acá luz mireya déjame saber dónde estás conectada también nuestra querida ninfa pantoja que es nuestra queridísima realtor en miami voluntaria de nuestro programa ella misma pues ha querido colocar toda la información acá en el chat ella la voluntaria se ofreció y lo hace excelentemente bien y le agradezco mucho ella coloca los versículos coloca la página del del de la emisora etcétera gracias ninfita que dios te bendiga que este año vendas muchísimas casas apartamentos condominios terrenos mejor dicho que te vayas súper súper bien por acá normita dice ayer lunes fue operado federico de su cerebro en oliva córdoba argentina él ahora está en terapia intensiva les pido apoyo y oración perfecto gracias por dejarnos saber ya oramos por él esta mañana pero seguiremos orando hasta que salga del hospital dice por acá hoy sí clínico se ganó el patrocinio se lo ganó pero muy bien ganado en mari muñoz dice por acá mari muñoz buenos días claudia deseo que tengan un año bendecido lleno de la gracia misericordia de dios un bendi abrazo desde barranquilla colombia un abrazo también para ti mari feliz año también está por acá con nosotros a ver qué escribió cabullita nuestro nuestro lindo comentario para finalizar el programa dice hoy es un buen día de llenarnos de esperanza y dejemos que entre junto a la ilusión por un mejor futuro que dios nos tiene pensemos cómo podemos dar ánimo y alegría con algo sencillo al prójimo qué bello pensamiento lo voy a repetir porque amerita repetirlo hoy es un buen día de llenarnos de esperanza y dejemos que entre junto a la ilusión por un mejor futuro que dios nos tiene pensemos cómo podemos dar ánimo y alegría con algo sencillo a nuestro prójimo qué buen pensamiento y qué buena invitación cómo podemos ayudar a nuestro prójimo hoy qué voy a hacer yo hoy que va a marcar la diferencia qué voy a hacer yo hoy claudia para animar a los demás bueno yo ya lo hice a través de un programa de radio pero no es suficiente hay que hacer algo más heidi sandoval buenos días y gracias por estar con nosotros al igual que juliana torrico desde perú buenos días también dios te bendiga feliz año esperanza yañez gracias por conectarte blanca pineda a migail gracias por estar con nosotros olga lucía vallejo desde donde nos escuchas a migail olga lucía dice tomar aquí vienen consejitos naturales a ver a ver a ver si abre hay perdón pero a veces abre y a veces no abre los mensajes ahí está dice tomar vitamina c y zinc antes del cob y también si lo tienen es parte del tratamiento que damos en la clínica a los pacientes ayuda del sistema inmune sabes que si voy a se me acabó el zinc voy a tener que comprar más yo sí tomo vitamina c todos los días y vitamina de la de porque sé que no podemos estar a veces todo el tiempo afuera tomando sol pero es clave por cierto holguita gracias por el consejo al final del programa que ya bueno ya terminó al comienzo del programa perdón les estaba dejando saber que por favor nos lleven en sus oraciones mi nena ani estuvo expuesta a cinco compañeros de trabajo que tienen kobe no es que parece que lo tiene no lo tienen salieron positivos el sábado le hicimos el primer es el primer test a mi hija salió negativo pero anoche ella se estaba quejando un poco de dolor en el cuerpo y debilidad les pido por favor que la lleven en sus oraciones se llama ani ella tiene 17 años pero si ani se enferma imagínate el futuro para esta servidora o mi esposo o sea nos toca lidiar con esto no es fácil así que por favor les pido que me ayuden a hablar por mi hija que mañana a las nueve y media de la mañana tiene la cita para hacerse el segundo test a ver si está o no está con el kobe y si está con el kobe nos hacen la prueba a mi esposo y a mí y entraremos en una cuarentena ya estamos en cuarentena porque obviamente ella desde el fin de semana le reportaron que compañeros de su trabajo dieron kobe ella trabaja en un restaurante ellas host en un restaurante de las que reciben a las personas cuando llegan a comer y los llevan a la mesa y aunque tienen tapabocas y todas estas cosas obviamente esos sitios cerrados es muy lógico que puede haber más fácil propagarse el virus así que les recomiendo que oren por mi hija que oren por nosotros mi esposo es una persona prediabética es una persona que tiene problemas de detención o sea no sería para nada agradable que le llegue al kobe y esa servidora pues también tengo mis he tenido en el pasado porque ahorita estoy súper bien mis problemillas de salud pero confiemos y oremos que sean solamente cosas pasajeras o que se pueda manejar aquí en la casa que nadie se ponga más grave así que aquí les estaré contando porque estamos un poquito preocupados bueno quién más está por acá saluditos saluditos marlene y marlene castañeda un beso un abrazo también katia dice en el nombre de jesús todo está en control amén jaron lópez bienvenido dilcia estrada dice te pedimos amado jesús protección divina a toda la familia de claudia y declaro que su hija es libre de kobe amén muchas gracias esa oración es clave los caribe oliveros bienvenida giovanna martínez gracias por estar con nosotros luz milena también buenos días y gracias por conectarte en el programa esta mañana estamos en una ronda de saludos antes de despedirnos quien más holguita lucía que ya nos dio el consejo tomar vitamina c y zinc muy importante un saludo para al pantoja el tío que cumpleaños hoy un abrazo tío que dios te bendiga feliz cumpleaños está también katia pacheco jaro lópez anadilia buenos días también por acá entra mayra maqueira un abracito mayra mavel bello para ti tu esposo vi la foto que se tomaron en navidad tan lindos yerinelda esteves ninfa pantoja por supuesto mónica taján está también vilma fernanda que dice buenos días familia de ovm radio buenos días claudia feliz año nuevo bendiciones oscas y fuentes dice buenos días y bendiciones margarita desde coral springs dice bendecido saludable año bueno 2021 mi claudita y familia de ovm radio un abrazo para todos también está por acá casa de dios ministerio casa de dios un abrazo ya te estoy contestando tu mensaje que me mandaste ayer la verdad que lo empecé y después con el tema de que mi hija que el kobe ay dios mío se me terminó no terminé de contestarlo pero estoy pendiente de lo que me preguntaste te termino el mensaje ahora es digna desde grecia dice buenos días claudia feliz año para ti tu familia y ovm radio también está por acá sandra susana que dice buenos días mi amada claudita feliz año dios te bendiga todos tus proyectos en este 2021 te extrañamos mucho ayer gracias mi sandrita no ayer no tuvimos programa si mucha gente trató de conectarse pero no ayer teníamos el día libre manuel marshall gracias por estar acá bienvenido también está adri sierra hilda hill santa cristiana rosaura porras también está por acá pilar espinoza y marta centeno un abrazo para todos los que se conectaron esta mañana a través de nuestra programación también está saulo gómez que dice la sangre de jesús tiene poder amén maría morales que está conectadita viendo y obviamente mucha gente por acá saludándonos dicen infa bendice a la servidora claudia pinzón comprando sus libros los encuentras en amazon tan bonita gracias por la promoción bueno nada ahora si me voy ahí les encargo la oración por mi hija ni y por mi esposo y esta servidora para que el kobe por favor no esté presente ya en esta casa que sea solamente un susto y ya mañana nos vamos a enterar un abrazo fuerte recuerden que este programa lo pueden compartir darle me gusta corazoncitos o compartirlo con otra página para que sigamos creciendo somos ovm radio la primera un abrazo grande mañana si dios me da vida y salud acá nos vemos a las 7 de la mañana hora este de los eeuu muchas bendiciones chau chau